El gobernador Fausto Vallejo Figueroa, en compañía del director general de Conagua, David Korenfeld-Federman y el de Edil de Morelia, Wilfrido Lázaro Medina, puso en marcha la planta de tratamiento de aguas residuales, los Itzícuaros, que beneficiará a 450.000 morelianos. Con la operación de esta planta se alcanzará el 79% de cobertura en saneamiento de aguas residuales en el municipio. El mandatario estatal celebró la presencia del titular de la Conagua, dependencia federal que invirtió poco más de 300 millones de pesos en Michoacán durante este año y 400 más en el 2014. En el cual inauguramos la planta de tratamiento de aguas residuales, los Itzícuaros, en cuyo marco llevamos a cabo la firma de dos convenios de coordinación. Vallejo Figueroa firmó con el director de la Comisión Nacional del Agua dos convenios, uno para la conclusión de la planta de tratamiento de aguas residuales de Uruapan, y otro para conjuntar recursos y formalizar acciones en materia de infraestructura hidroagrícola, agua potable, alcantarillado y saneamiento. El segundo convenio que firman es de coordinación marco para conjuntar recursos y formalizar acciones en materia de infraestructura hidroagrícola. El director de Conagua, David Gorenfeld, dijo que para que Michoacán sea ejemplo a nivel nacional en materia de agua, de acuerdo a las instrucciones del presidente, se trabaja de la mano con el gobierno estatal para fomentar un ciclo integral del agua a favor de las próximas generaciones. Que aquí estamos cumpliendo una instrucción de él, que es trabajar con todos los estados de la mano. Por su parte, el edil de Morelia, Wilfrido Lázaro Medina, dijo que con la puesta en marcha de la planta localizada en la zona poniente de Morelia, se liberará agua del primer uso que antes usaba la empresa papelera y que se intercambiará por agua residual tratada con una calidad suficiente. Esta histórica y novedosa planta de los hichícuaros, con el concurso, reitero, del gobierno federal. Con este intercambio se logrará recuperar hasta 350 litros por segundo de agua del manantial La Mincita, los cuales serán destinadas al suministro de agua potable en la capital michoacana. La obra tuvo un costo de inversión de 224 millones 67 mil 718 pesos. Con información de redacción, informa Cuasar TV. Con información de redacción, informa Cuasar TV.